En la noche el señor Juan Bermeo salió agrediéndonos, gritándonos por todas las calles, que somos unos hijos de tal, unos hijos de cual, metiéndose con mi familia, con mi hijo. Lo que yo le dije es que respete, yo estaba con mi pequeño hijo que tiene siete años, entonces le dije que se callara, que no hiciera tanto escándalo en una vía pública a esas horas. Incluso en la plena entrevista que estaban nuestros compañeros, sale muy claramente que él insulta. A nosotros los agrede, los insulta. Entonces viene la esposa de él y me da un manazo. Y yo ni siquiera, o sea, me bajo del carro ni nada porque está ahí en mi carro con mi hijo. Ella coge, me agrede y me pone encima de la puerta. Cuando una de esas viene, Juan Bermeo se acerca y por la parte de abajo me da un puñete y me parte acá adentro. Estoy cogida cinco puntos. Viene el resto de mis compañeros a defenderme, a ayudarme. Y había ya sangre en mi labio, entonces lo que yo hago es, le cojo a mi hijo porque los gritos de mi hijo están ahí claramente en los videos donde se dice no le peguen a mi mami. Me doy la vuelta y llamo a la policía. Y ya habían videos de eso donde Juan Bermeo me agrede a mí, incluida la esposa. Viene la policía, le coge a él. Él que me supo decir cuando estuvimos en la policía. Dejemos ahí, ya no haremos nada, no haremos pelear nuestras familias. Eso no es, compañeros. Hubo ayer ya el juicio y todo eso, se presentaron las pruebas, testigos. No le dejaron declarar a un testigo mío que estaba presente ahí conmigo. No lo permitieron. ¿Por qué? No sé. No los hicieron caso omiso de las pruebas que teníamos. Simplemente el juez decretó que por faltas de prueba no va a presa. Tuvimos pruebas, estuvimos también con los informes médicos que me dieron tiempo temporal para reposo. Pero sin embargo, el juez no lo hizo. Pero lo que yo sí supe es que este señor Bermeo, cuando era secretario, él le agredió. Le agredió. Al que es juez ahora. Le agredió. Le pegó. Entonces, ¿ahora qué? ¿Le compró? ¿O simplemente tuvo miedo de decretar la sentencia hacia él? Tenemos los videos. Tenemos, estamos, incluso están rodando en páginas sociales. ¿Y qué dijo el juez Antonio? Simplemente que por faltas de prueba al señor le dejan libre. Aparte de que se ve la agresión, se ve donde me parten el labio. No somos partidarios de ningún partido político. Que eso quede en claro, es la primera mentira. Segundo, con mi esposa nos dirigimos a un restaurante a comprar pizza. Pasar por la calle Simán Bolívar. Efectivamente había un mitin político del candidato Jorge Duque. Cuando pasamos por ahí, me encontré con uno de mis maestros operadores de una construcción que estamos realizando en Calatón, Girón. Le grité al maestro porque él tenía que estar en la obra durmiendo y cuidando las cosas de ahí y no andando borracho en la calle. Y eso fue lo que se pudo apreciar en el medio de comunicación donde los candidatos habían estado dando una entrevista. Cuando yo paso por ahí, recibo apropérios, gritos, insultos de los partidarios. Yo no me he quedado callado, también les grité, también les dije lo que tenía que decirles. No conforme con eso, nos sigue la candidata concejal, Gabriela Mogrovejo, con su vehículo y con un vehículo atrás de ella que iba grabando. Nosotros efectivamente paramos en el restaurante, mi mujer se baja del vehículo conmigo, pedimos la comida para llevar. Y entre darnos de eso cuenta, llega la señora en su vehículo, nos corcha, nos cruza porque hay unos videos y unas transmisiones en vivo. Claro, eso ellos ya no sacan. Mi mujer dice, evitémonos, vamos. Mi mujer se va de la tienda, quiere subirse al carro y la señora no le deja ingresar al vehículo. Abre la puerta del carro de ella y no le deja pasar a mi esposa. Ella, la señora, se para en el vehículo, empieza a gritarle y es ahí cuando la señora le agrede físicamente a mi esposa. Ustedes pueden ver el rostro de ella, cómo está. Yo salgo del restaurante, le cojo de mi esposa. Ustedes pueden ver en los videos presentados por ella misma. Le intento separar y fue ahí cuando mi esposa recibe los carterazos, las agresiones, los aruñazos. La señora me arrancha los lentes. Dos personas ajenas vienen por la parte de atrás. El uno me hace una llave en el cuello. Me intenta botar al piso para asfixiarme. Me avanzo a levantar y empieza una riña. Si yo estoy mintiendo y si tengo que irme a la cárcel, señor, que la señora muestre el video donde yo le agredo, donde ella dice que yo le rompo el labio. Si ella muestra ese video, yo mismo me voy y me entrego en el centro de rehabilitación de Turi. Pero ella no puede venir a decirle que yo le he roto el labio, que yo le he pegado, que yo le he metido un puñete. Eso no se puede venir aquí a tomar el nombre de nosotros y a injuriarnos a base de mentiras para hacer una plataforma política.